El siguiente proyecto que vamos a ver es de nuestro alumno Antonio Dávalos. Antonio nace en Mérida, aunque reside en Almendalejo, ya desde hace algunos años. Él comenzó su formación como arquitecto técnico, pero él cuenta que eso de las matemáticas le aburrían un poco y que le tiraba más la faceta artística, así que al final acabó haciendo Bellas Artes, el licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, en la especialidad de pintura. Y durante un tiempo, además, eso también lo compaginaba con otra de sus grandes pasiones, que es la radio. Además, un gustazo hablar con Antonio de música, porque sabe de todo y lo pasamos muy bien, efectivamente. Y bueno, él finalmente se preparó a posiciones para ejercer como profesor de secundaria y durante el resto de su vida laboral ha estado ejerciendo como profesor de secundaria en distintos centros de Extremadura. Y cuando llegó la jubilación por cuestiones de salud, pues él sabía que tenía esa espinita de seguir en el mundo del arte y demás. Y así llegó a la escuela, ha hecho el ciclo de talla en piedra, ahora nos va a presentar también su proyecto final y esperamos muy pronto tenerlo haciendo otras titulaciones. ¿Y cuánto el tiempo lo permita? Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Pues bueno, como os ha dicho, yo soy Antonio Dávalos, voy a presentar un poco el trabajo final que he hecho en lo que es el módulo de talla en piedra. Esto después de la poesía y el encanto que tiene Pura va a parecer un poco más frío. Yo durante todo el proceso de formación en talla en piedra, pues bueno, aparte de los primeros ejercicios iniciales que son más técnicos, son más mecánicos, son más procesos de aprendizaje, pero luego tuve la oportunidad de desarrollar otro tipo de talla más libre, talla directa, que normalmente iba yo encaminado a hacerlo con figuras más orgánicas de animales. Últimamente, pues una serie que era arte y ofidios, serpientes, culebras. Pues a eso me he dedicado últimamente, después de intentar hacer una zorra que tenía tanto pelo, que me costó tantísimo trabajo que dije, de ahora en adelante animales sin pelo, pues culebras. Pues exacto. Pero después de eso, para el trabajo final, decidí en un arrebato como de autoconfianza y tal, un alarde técnico, vamos a hacer una cosa que técnicamente se luzca y tal. Y entonces, de ahí viene este trabajo que es encadenado. El concepto inicial, pues básicamente era eso, de hacer dos piezas que estuvieran entrelazadas entre sí, de tal manera que fueran inseparables, a manera de eslabones de una cadena, de ahí encadenados, y que provengan las dos piezas de un mismo bloque unitario, que a base de horadarlos y de liberar un bloque respecto a otro, pues dieran lugar a dos piezas independientes pero inseparables, que formaran un conjunto y que tuvieran esa complicación, que bueno, visualmente puede ser un poco espectacular y puede ser un poco curioso y puede ser llamativo y tal, pero que luego técnicamente es infernal. Vamos, visualmente puede ser agradecido. Técnicamente, no vuelvo. Pero sí, volveré, pero vamos, os explico un poco sobre la marcha. Básicamente queremos llegar a la parte de arriba, con ciertos adornos y con ciertos, luego otra estética diferente, a partir del bloque de abajo. El principal problema venía precisamente del tamaño, la manejabilidad, digamos, del asunto. Ese no es, este. Esto parece una tontería, pero es la base de todo. Las condiciones previas son, primero, unas condiciones de taller, unas herramientas apropias, un material adecuado a lo que queremos hacer. Hay piedras más frágiles, hay piedras más duras, pero más resistentes luego, que soportan determinados tratamientos. Y sobre todo, un peso y un volumen inicial y la manejabilidad del asunto. Hay que considerar que hay que partir de un bloque de unos 100 kilos que uno solo no los maneja. Y a no ser que tenga una grúa o mucha gente que te ayude, gente como esta, pues aquí Maciste, el increíble Hull, Lidia Valentín, gente similar, de las que algunos había en el taller que me ayudaron, pero no siempre estaban disponibles. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la cuestión está en el equilibrio entre el volumen y el peso que vas a manejar, el material del que dispones, la maquinaria y las herramientas del que dispones, y a lo que quieres llegar al final, que no está muy definido al principio. Pero que bueno, vamos a ver. La propuesta era esa, la que he descrito. Obtener un mismo bloque, un material, volúmenes entrelazados, pero independiente, una cadena de eslabones. Básicamente, aquello. Funcionalmente, un eslabón, la piedra no es lo más indicado para hacer un eslabón, porque no soporta tensiones de tracción o de rozamiento. La piedra funciona muy bien a compresión o otro tipo de fuerzas físicas, pero no precisamente para un eslabón, lo cual ya es una contradicción. Y conceptualmente, pues bueno, puede representar la unión, la dependencia, la interacción. Comunicativamente, pues puede ser algo positivo o negativo, depende. La dependencia puede ser buena en el sentido de que nos puede ayudar, o puede ser mala en el sentido de que nos puede someter o esclavizar. Eso ya depende de la intención que queremos dar en el asunto. Voy muy rápido porque no me quiero enrollar mucho. Influencias, muchas. Bueno, muy headwork o chillida, por poner alguna, pero se podría derivar muchísimo. Yo procuro no meterme mucho en influencia porque luego parece que te has copiado. Da igual. De todas formas, aunque no veas ninguna, va a parecer que te has copiado. Da lo mismo. O sea que... Aspectos formales y estéticos. Todo esto es una poesía inmensa que, bueno, para un crítico le viene muy bien, le doy el trabajo hecho. Pero entre nosotros, lo que se ve, más o menos, aquello es lo que queremos conseguir. En principio, eso nos va a llevar a unos condicionamientos que son materiales. Primero hubo una maquetación, hay que, para el concepto, hay que hacer modelos en plastilina, en escayola, en barro y tal. Luego una ejecución que va a ser en mármol. ¿Por qué? Pues porque mola. Podría haber sido otro tipo de piedras, pero el mármol, concretamente y visualmente y a nivel de resultado, pues mola. El procedimiento, pues primero con cortes, a lo bestia, con máquinas de cortes, amoladoras y tal, de más grande a más chica, para ir eliminando material. El desbaste, pues fragmentando en forma de cuadrículas, como también ha hecho Pura, antes ha explicado, tú vas cortando con la radial, cuadriculando y luego desbastando con el cincelo, con el escapfilador, vas eliminando. La mayoría del material. Al final, después de todo ese proceso de desbaste, vas definiendo la forma y al final del todo, ya el pulido, que es un infierno. Pero en eso no voy a meterme. El tiempo, mucho. El presupuesto, mucho. El proceso de realización, que es a lo que vamos y a lo que nos interesa. No salió a la primera. Quiero decir, la intención, vale, pero una de las cosas que molan a la hora de hacer un proyecto, del que tú entreves el final, pero no estás muy seguro, no has hecho nunca, y lo que quieres realmente no es conseguir un resultado exacto, sino que más bien aprender durante el proceso de realización. En un principio era lucirse, técnicamente, pero al final descubres que no es eso tanto como aprender durante todo ese proceso, cosa que a lo mejor no habías aprendido durante los cuatro años anteriores. Son dos, pero repetimos dos veces las que nos dejaron porque es que nos molaba. Y entonces repetimos. Pero bueno, el primer intento de realización, primero, pues delimitar una forma general externa. Tú más o menos tienes el proyecto abocetado, después de los modelos y después de las... Tú vas abriendo los huecos grandes, los huecos principales, con amoladora, con princel, con cincel, como hemos explicado, taladrando paralelamente pequeños huecos, cuando ya es demasiado fino, ahí, ahí, porque esa parte grande, gruesa, vale, la puedes ir sacando con la máquina, bajoradando, vale, pero ya cuando tienes que separar una pared muy fina de otra y te queda poco margen ahí, la idea principal, primera, ¿cuál fue? Pues ir haciendo sucesivos taladritos, chaca, 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 cada uno de esos taladros era una tensión, porque en cualquier momento aquello, además, las taladrodoras que sucumbieron a aquellos intentos destrozados y tal, en fin, yo agradezco el material que ofrece la escuela, porque uno mismo, yo, no hubiera cubierto tanto presupuesto. Una vez que tienes todo eso, los hilitos que quedan en medio, entre agujero y agujero, hay que irlo por ahí, ¿no? Hay que irlos eliminando, aquí se ven mucho más grandes los agujeros, después el hilito que queda en medio, hay que irlos eliminando con una lima, aquello era infernal, después de una semana eliminabas uno y tú echabas cuenta de los agujeritos, dices, aquí me quedan 38 semanas, mucha tela, hay que pensar en algo más rápido, entonces ibas forzando la máquina de tal manera que forzando, 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 raca, se rompe, claro, normal. Después de un par de meses de estar trabajando, este trozo que hay aquí abajo, que cerraba esa circunferencia, lo veis ahí, pues llega un momento que sometes a la piedra tal presión lateral que no lo soporta más porque es muy delgadita, y ya le has hecho tantas perrerías que dice la piedra, venga ya, hasta aquí he llegado, hasta que pum, se rompe, se cae y tú dices, ala, dos meses de trabajo y no, no funciona, esto se ha roto, no funciona, se rompen, error, exacto, error, las paredes cada vez más delgadas, acaban por no sopar la presión de la broca y pum, se rompe y se cae y ahí se ha terminado el experimento. Vale, vamos a probar otra cosa, el segundo proceso, vamos a hacer una prueba de escayola, a ver hasta dónde se puede esto, limitar el grosor o hasta dónde soporta o hasta dónde, esto en principio iba a ser la intención inicial, esto de aquí una forma mucho más orgánica, más redonda, más suave, más influenciada por lo que no hemos visto antes, pero algo así. Claro, tú haces un bloque de escayola, que es básicamente una caja llena de escayola, luego la trabajas con una sierra, porque es escayola, y aquello se puede aserrar muy bien, porque más o menos va separando los dos pies, aquí va a haber unos pies más largos, pero como es una prueba, prescindimos de eso, lo que queremos es ver los dos bloques que interactúan, hasta que consigues esta parte de abajo, que aquí puestan las yerbitas con el sol de lado y la sombra y tal, mola y es bonita, pero en realidad es un mazacote de escayola que lo hemos aserrado. Claro, el comportamiento de la escayola no es el mismo que el de la piedra, la escayola se puede trabajar con determinadas herramientas y en determinados procesos y tiene unas reacciones que no son las mismas que la piedra. Te vale como maqueta, como referencia, como ver un poco el resultado final que tú quieres obtener, pero el procedimiento para obtener esto no es el mismo que vamos a tener que realizar para conseguirlo en piedra. Pero bueno, cierta referencia vale. El siguiente paso es hacerlo en pequeño. Este no me lo he traído, lo tengo por casa, queda muy molón encima de la cómoda. Es chiquitito, esto es una cosa de dos piezas así de pequeñas, que está muy bien. Este sí está hecho ya en mármol, aunque parece pulidito y escayola y parece de plastilina. Pues no, es mármol, lo que pasa es que quedó tan bien que ya lo pulí y digo, ya lo vamos a dejar molón. Y la foto también. Pero el proceso de realización, pues practicamos en un bloque pequeño de mármol, siguiendo los mismos pasos anteriores, prescindiendo de los pies. Aquí solamente son los dos eslabones, digamos. Y comparamos el comportamiento de diferentes herramientas manuales y mecánicas. Que aquí vamos a probar, hacerle perrería, como suena, al bloque de mármol. Vamos a usar radiales grandes, radiales chicas, radiales rectas. Vamos a usar amoladoras de todo tipo. Vamos a ver qué pasa si le meto por aquí una sierra. Vamos a ver que estamos haciendo una prueba. Esto en realidad no es una obra definitiva. Esto es una prueba a ver hasta dónde llega. Pues bueno, llegó hasta ahí, llegó, vamos, hasta el infinito. Más chico, digo, como las más chicas, va a desaparecer. Ya esto tiene un par de dedos, en algunos sitios, en algunas partes, tiene prácticamente, pues eso, cuatro, tres, cuatro centímetros, una cosa mínima. Es bastante irregular, porque tampoco se pretendía conseguir una obra definitiva. Pero ya puesto, digo, bueno, voy a pulirlo un poco, tiene un aspecto un poco óseo, un poco orgánico, es bastante sinuoso. Funciona muy bien. Y luego el rozamiento entre los dos bloques y tal, se soporta a sí mismo y aquello funcionaba. Y como funcionaba, uno se queda pensando, ¿y cómo la pude cagar la primera vez y esta vez no? Pues bueno, también aprende uno de las herramientas que le va aplicando, que para eso era este ejercicio. Que en realidad no es la obra definitiva, pero vale para conseguirla. La obra definitiva viene ahora, ahora vienen los gordos. Pues ahora vamos a hacer eso a lo bestia. Cogemos un bloque grande, un grande de unos 100 kilos, cálculo aproximadamente. Prismático, con una cierta regularidad, pero al que en principio le sobran muchas partes. Entonces lo primero es ir definiendo los dos bloques, van a ir entrelazados. Este con forma de canasta de baloncesto, digamos, con el palito hacia abajo. Y este otro con forma de P, que irá ahí dentro incrustado. Ahí todavía no se ve, pero lo primero que hemos hecho es ir por fuera recortando y quitando con la radial grande. Hay grandes masas de piedra, que es lo que sobra. Aquí más o menos, pues eso, con la grande, vamos realizando cortes ahí, vamos eliminando grandes masas de material hasta que vamos consiguiendo la forma. Sobre la marcha, el objetivo final era darle un cierto sentido orgánico, hacerlo redondeado, hacerlo sinuoso y que parezca como más natural, como una obra hecha por la naturaleza, por un río que corre y desgasta la piedra o cosas de estas, al estilo del Henry Moore que vimos antes. Pero este era el estado primitivo, que es bastante recto todavía, bastante geométrico, pero bueno, es un poco irregular, no está medido perpendicularmente, sino que sobre la marcha se va intuyendo un poco la forma y te vas dando cuenta de que, hombre, pues me interesa que la parte de la base, que base esto, pues sea más ancha, tenga más peso para que luego aquello no se caiga, tenga más equilibrio. Eso sobre la marcha vas improvisando, el propio material te va pidiendo, te va insinuando cómo quiere que lo hagas. Tú tienes una idea principal, pero cuando lo vas haciendo dices, pues la piedra me está hablando y me dice que quiere ser más gorda por abajo que por arriba. Claro, normal. Y tú se lo concedes y lo vas haciendo sobre la marcha. De tal manera que llega una segunda fase, una vez definida ese contorno principal, que viene a hacerle el hueco que separa las dos piezas, que es empezar a ahondar ahí el hueco que hay en medio. ¿Cómo? Pues bueno, ahí ya vas afinando con las herramientas, vas con una amoladora recta, que en realidad tiene una cabeza que tiene un diámetro que no es muy grande, pero que te permite meterte ahí dentro. Entonces, ¿qué vas haciendo? Vas haciendo una serie de cortes, 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 que luego vas eliminando todo eso con el cincel, después hacen otro corte, otro corte, otro corte, vas eliminando con el cincel y vas profundizando por la mitad de arriba, digamos. Cuando ya calculas que has llegado hasta la mitad, aproximadamente, de la profundidad total del bloque, le das la vuelta al bloque entero pidiendo ayuda a los ocho compañeros del taller, porque aquello pesa muchísimo con la grúa y tal. Pero bueno, cada vez va pesando menos y llega un momento que tú mismo puedes levantar aquello. Al principio no, pero llega un momento que puedes hacerlo tú solo, que es de lo que se trata más o menos. Entonces, sigues haciendo cortes, sigues haciendo cortes, sigues ahondando, ahondando, hasta que llega un momento que llegas al otro lado. Ahí se ve relativamente mal, hay muchas más fotos, pero esta era más bonita, y llegas hasta el otro lado. Has abierto, entonces, bueno, ahí ya es la euforia, aquello grita, se entera todo el taller, porque has llegado al otro lado. Porque parece un momento que dices, esto no tiene fondo, esto es infinito, esto ya debería estar en el otro lado, pero no llega. Pues sí, llegas al final, después de muchos meses, bueno, meses, semanas, pero fueron meses. Hasta que consigues, efectivamente, llega un día, y tío, pues lo consigue. Primero libera la parte de arriba, y después le buscas el hueco a las dos piezas. A ver, aquí hay un paso intermedio, que también me he saltado, no tenemos mucho tiempo. Aquí, en medio de las dos piezas, que ahora ya están aligeradas, ya están huecas, están exentas unas de otras, se ve por ahí. Aquí, previamente, hasta el último momento, ha habido una serie de colunditas de mármol que se unían por aquí, pegando esas paredes. ¿Para qué? Para que hasta el momento final, aquello de tanto arreo no se rompiera, sino que tuviera una sujeción. Una vez que está todo el hueco prácticamente ya eliminado, el último toque es quitarle esas columnitas que soportan toda la estructura. Y una vez que le quitas esas columnitas que están ahí uniendo eso, queda exento, queda suelto. Quedan las dos piezas engarzadas, sin tocarse, huecas por el medio, y es una virguería. La parte de abajo iba, en principio, hasta suelta. Esto iba hasta el corte, hasta abajo del toque. De tal manera que esto iba a ser una pieza independiente y esta otra. ¿Por qué no se hizo? Pues, primero, por comodidad a la hora de trasladarlo. Porque mover esto, que pesa un montón, hace falta tres tíos para mover aquello, o una grúa, una cengui o algo de esto, pues, claro, si vas a trasladar aquello es un engorro. Segundo, claro, los rozamientos entre esta parte y esta parte, si esto está suelto, aquello se va a chocar en cualquier choquedez, se va a romper, se va a destrozar y se va a acabar el asunto. Entonces, mucho más seguro así que de la otra forma. Y tercero, si así funciona, pues, si funciona, y eso no se me ocurría a mí, se lo corro el compañero, hombre, pues ya está, ya lo tienes. Pues, si tú lo dices, nos vamos a dejar como está. Pero, cierto, funciona. Claro, llegan allí y dicen, uy, un chillida. Y tú dices, ¿quién? Un chillida, sí, hombre. Y tú dices, ah, ¿verdad? Ostras, pues si es clavado. Pues no lo había pensado. ¿Ves cómo da igual lo que hagas? Que al final siempre hay otro que lo ha hecho igual que tú antes. Pues eso, estaría muy bien si hubiera sido el primero, pero sí el segundo. Así que, mola. Vale, pues así se queda. Y efectivamente, estos son vistas lateral, un poco de tres cuartos, del otro lado, el otro perfil, un poco la vista periférica del asunto. Aquí hay una serie de líneas paralelas, que fueron las originales del corte del bloque, con sucesivos taladros hasta que el bloque se rompe, y que al final, pues bueno, tienen cierto ritmo, no quedan mal estéticamente, y decidí dejarla. También aquí en los laterales, si veis, hay otra coloración, y en la parte de arriba, bueno, está la pieza ahí abajo, luego si queréis la veis, la parte de arriba también tiene otra coloración, que eran los laterales del bloque original, que por dentro, claro, está muy blanco y está muy bonito, pero en la parte exterior, pues está afectado por la intemperie, por otras interacciones químicas, y por otros, entonces tiene otra coloración, otra textura, que decidí dejarlo, para que da un poco de huella, de constancia, desde la trayectoria que hay entre el bloque original crudo y el resultado final, igual que las barras laterales de los taladros, para que quede una especie de registro, de camino seguido, técnicamente, hasta que has llegado a esto, y bueno, prácticamente ese es el resultado, aparte de eso, la documentación, por lo que decimos, y los agradecimientos, y cualquier pregunta que se os ocurra y que tengáis ahora, eso es lo que es.